¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... Vídeo... Vídeo, ¿eh? Un nuevo vídeo de Universe Sandbox 2. Y en esta ocasión voy a hacer la propuesta que me ha hecho Santi Schmuckler, que consiste en sustituir el Sol por Próxima Centauri, o algo así, me ha dicho textualmente. Próxima Centauri, como podéis ver, es enana en comparación con el Sol, ¿eh? Bien, fijaos la comparación entre una y otra. El problema está en que, si lo hago así, directamente, se me bajó. Entonces, no sé si puedo aquí cambiar la estrella directamente, desde aquí. Creo que no. A ver, espera. Safety Subject. Es que, claro, si pongo la otra estrella van a explotar. Entonces, se me quitan las dos estrellas directamente, tanto el Sol como Próxima Centauri. Y si borro el Sol y luego pongo Próxima Centauri, se me baja. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a arriesgar, me voy a tocar... Voy a señalar con el dedo. Lo que oís, lo estoy señalando con el dedo. He posado el dedo sobre la pantalla. Anda, que no puede ser algo más rudimentario que esto, ¿eh? He puesto el dedo sobre la pantalla y... Ahí estamos. Vale. Pues vamos a ver. No he visto la órbita que dibujaba. Así que, mucho me temo que se bajó. Desde luego, vamos a seguir a la Tierra para ver cómo van variando las características. Principalmente de velocidad y más aún los grados. Pero me parece que van a salir todos... Todos los planetas van a salir disparados. Así que vamos a ver qué pasa en 3, 2, 1... Y disparados que salen. Estaba claro. Ahí va. ¿A dónde va Próxima Centauri? Desde luego, la Tierra está ahora ya a menos un grado centígrado. No sé por qué se me había petado. Menos 5, menos 6... ¿Cuánto...? Claro, es que son solamente 3.000 grados lo que tiene la estrella. O sea... No, no. Se han ido todas las por la tangente. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Le voy a dar un poco de velocidad para confirmar que no hay choques. Pero... ¡Uh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Júpiter! Nada, la Tierra ya está a menos 56 grados. En fin. Este yo creo que ha sido el vídeo más corto de Universe Sandbox 2. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like. Comentad todo lo que queráis. Poned vuestras propuestas de lo que queréis que haga con este simulador. Y... ¡Hasta luego!